La apertura de centros comerciales. Este fin de semana hay preocupación en la región por los desplazamientos a las segundas residencias. Se esperan masivos, como confirman las reservas en la zona de la sierra. Patricia Labrador permite aumentar los aforos en general. En hoteles, comercios, restaurantes y bares, el aforo será del 50%. Atención, porque en los bares ya se va a poder utilizar la barra con la distancia de 2 metros y las terrazas con aforo al 75%. Congresos, máximo 80 personas. En los oficios religiosos el aforo también aumenta al 75%. Igual que las bodas, ya podrán acudir 150 personas al aire libre o 75% en interior. En el ámbito laboral, volvemos a trabajar de manera presencial con horario, eso sí, escalonado, y medidas de seguridad y EPIS. Y una novedad de esta fase es que se permiten las actividades infantiles como campamentos hasta un total de 200 personas. También vuelven las ligas no profesionales y, por tanto, los entrenamientos en centros deportivos sin cita previa. Abren zoos, acuarios, también las zonas recreativas, los salones de juegos y los casinos. Ni de raza, ni de cafetería, ni de bar, ni de restaurante. Crece el optimismo de cara a las vacaciones de verano. Más de la mitad de los españoles espera poder disfrutar de algunos días fuera de su domicilio frente a ese 41% que cree que no podrá hacerlo. Pero Espacio Ciudadano, en cambio, por... Espacio Ciudadano, en cambio, por...